El programa más chingón Ya estaban jugando barajas Que se presenten por favor muchachos César Nolasco, guitarra y el guapo del grupo Sarkus, guitarra Sarkus El miembro más viejo Gabriel Alvarado de la voz Gabriel, papi Ya no le digo nada al César Es que tienen una obsesión César con ellos Con los Gabrieles Oigan, ¿ustedes son pareja o qué rollo? Pues nos estamos conociendo apenas La verdad es que ha sido complicado Sí, claro, por el rock y todo eso Ya lo dijo César, la nueva ola del rock Sí, no pasa nada Están juntos en la banda Se pueden ver seguido Es normal, hace rato también tuvimos una parejita No hay pedo Lo que ustedes no saben es que aquí hay una onda muy Muy difícil ¿Está domazotista? Es que Mira, nos compartimos entre todos Ay, güey El baterista Que ahorita, a ver si pasa Este Y el bajista Y el bajista también Lo más constante que se puede Pero a veces los horarios No nos deja hacerlo como nos late Pero sí, sí lo hacemos Y tratamos de hacer Pues cuadrarnos Hacer las cosas chidas Pero pues aquí vamos La verdad es que Le llegó a dar frescura Sarkus con la guitarra Elías en la batería Le dieron un giro a la banda Y la verdad es que Bien contento y agradecido con ellos La verdad es que me late el sonido que tenemos ahorita Sí, la Muchísima Sononchados, la neta Los escuché muy bien, güey Ahorita que tocaron Y sobre todo que ese cambio Yo siento que ahorita suenan como más hard Más rudo, güey Y no sé mi percepción, güey Pero con armónica Le he dado un toque más especial Que al final le cuentas de rock and roll, ¿no? Sigue siendo Ya lo dijo Billy Joel, ¿no? Sigue siendo rock and roll El problema es que a la gente realmente Atrapa esta rock and roll Que estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque a veces suena un poco distinto Pero pues vaya Los invitamos a que Pues lo escuchen Se dejen llevar Y pues disfrutarlo No, al fin de cuentas Es rock and roll A toda la madre, mi César ¿Este proyecto cuántos años tiene? ¿El séptimo Tren Yacana? Rayos, ya Este Desde que inició por primera vez Que nos presentamos En una tocadita En una festecita Que ni siquiera existía la banda como tal Pero dijimos Sí, tenemos una banda Ya tiene 15 años Que nos presentamos Un 23 de octubre Del 2010 La neta es que no existía la banda En ese momento Nada más era mi hermano y yo Que teníamos Unas rolas por ahí En ese tiempo El PITIS Saludos para el PITIS Nos acompañó Para sacar el evento Y la neta es que Pues de ahí no paramos, ¿no? De ahí la gente empezó a Güey, ¿cuándo vienen a tocar? ¿Cuándo vienen a tocar? Y fue que empezamos a Armar las canciones Y a armar la banda, ¿no? Pero pues de eso a De esa primera presentación A que realmente armamos el grupo Pues sí pasaron como unos Tres, cuatro años El proceso siempre ha sido difícil Ya tienen un ratito En la escena del rock and roll También ustedes, güey Y los hemos visto Que los han invitado A bares A fiestas A tocadas Han estado movidones, ¿no? Últimamente Sí, pues la verdad es que Estamos movidos en eventos De los bikers En bares Y pues tocadas Pues ahí andamos moviéndonos Y haciendo rock and roll Pues es lo que nos gusta Sí, la banda baila Hasta en provincia Allá en el César Sí, pues es que Somos terreno ¿Cómo se dice? Internacional Ya Iba a decir terreno fácil Pero con estos güeyes Están unidos No hay ningún pedo Qué chido Me da gusto Pues vamos a escuchar A séptimo tren Mi soñito Que nos presenten la primera Esta canción Que vamos a tocar Que vamos a presentar Se llama Rebeldía y Vanidad Y es para todos esos Chaburrucos Para todas esas gentes Que en los videos Que en los videos Dicen Ay, este Rolitas para viejos chillones Ya no Por favor Eso es para todos ustedes Y se llama Rebeldía y Vanidad Regresamos A ver, a ver A qué horas Puleros A ver, a ver A qué horas Puleros Y les damos la bienvenida Al programa humorístico Número uno De discos y cintas Denver Esto se llama A ver, a ver A qué horas Puleros Ay, perro Nosotros somos Séptimo tren Y esto se llama Rebeldía y Vanidad Para todos los Chaburrucos Conocí la revolución Esa huelga Era nuestra obsesión Eras hijo de la generación Estaba en casa Por la televisión Marchas, pancartas Y salir a voltear Y estabas consignas En pro de la igualdad En el rocantrol Buscabas respuesta Y en viejo gobierno Picabas la crema Hoy tienes miedo No quieres salir Te espaldas a la menor provocación Y ahora tú Mires la televisión ¡Oh! ¡Por qué vivir... ¡Oh!... ¡Oh...! ¡Oh! 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 Con el siglo se fue tu identidad Creciste amigo y creíste madurar Tu rebeldía se volvió vanidad Y ahora el tatuaje es con dispar a trabajar Descandaliza en el metro ver Como una chica besa a otra mujer Cuando hace años era un estandarte Y en algún concierto hasta te maquillaste Hoy tienes miedo, no quieres salir Te espaldas a la menor provocación Y ahora tú miras la televisión 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 Gracias Regresamos señoras y señores Regresamos Regresamos Cambio de integrantes mi Toñito Porque esta banda es de seis integrantes Y está toda amada así que compartan Exacto Se presenten los guapos Ya se fueron las parejas Amiga, ahí la preséntense Y que tocan Somos los normalitos de la banda Mira, pues les quiero presentar Aquí a nuestra alineación Tenemos a Elías en la batería Que le ha dado mucho punch Un aplauso chingada madre A la banda Nuestro querido Charles Que es este Ah, pero ¿Qué no era de realidad humana? Ay, sí Nos robamos ¿Pero quién es de todos, güey? Es que es medio loquillo Es el compadre Es el compadre Mándale su beso Mándale su beso, güey Se pone loquillo Un saludo a mi compadre No, de lo que se libraron, güey Ah, no, pues el tal César También es bien pedo Saludos No, pues ya valió madre Se le quiere a nuestro amigo Y bueno, pues yo ya Soy activo fijo de la banda Hilda ¿Cuántos años tienes tú En el proyecto ya, Hilda? De séptimo tren Híjoles, yo llegué En 2015 En 2015 me invitaron Para una rolita Y ya Hice una participación Y de ahí ya me quedé Y decir Bueno, lo de tu casero Es aparte Estamos hablando del grupo No, por eso Coincidió Coincidió No, es que No, está muy lejos mi casa César, quédate a vivir acá Si no hay en un sallado Sí, güey Después de tener al José Diario Pues mejor Hilda Ya te había hubo Lo salvaste de la perdición, Hilda Sí Ya desde entonces Solo juega No toma Ya es niño bueno Ya es niño bueno Una borrachada de un día No es nada, güey Nada, nada No, seis días, güey Por eso se avienta puras De fin de semana No mames Desde el viernes Ahí nos amanecemos Oye, y tú, güey, la batería ¿Cuántos años tienes acá en el proyecto? Pues yo con séptimo tren Apenas voy a cumplir un año Si no me recuerdo De volada un año ya Noviembre, diciembre, por ahí así Un año También baterista zurdo, eh Como zurdo También, sí Acá nuestro amigo El toro del disturbio Si suenan bien ponchados Estos batacos Son los mejores Los mejores Suena bastante bien Pocos los elegidos Y los que saben tocar bien, güey La batería Sí, rudo Exacto, exacto Son poco los que vamos Somos privilegiados ¿Y qué está haciendo el séptimo tren actualmente? ¿Qué andan chambeando? Pues ahorita estamos ya terminando Bueno, ya terminamos de grabar nuestro disco Estamos esperando a que pues ya Tenga todo su proceso de producción Para poder salir a la venta Como todos sabemos Pues es un proceso largo ¿Pero ustedes ya lo acaban de grabar? Ya está terminado de grabar Ya en cualquier momento Pues nos dan la sorpresa De que está en todas las plataformas Así que los invitamos por favor A que nos visiten en Spotify En los videos de YouTube Que también hemos grabado bastante También en nuestras redes sociales En Facebook Como Séptimo Tren nos encuentran Y pues sí Ahí cotorremos con la banda Qué chido, qué chido, qué chido ¿Y tú cómo has visto El avance del séptimo tren? Por decirle, tu llegada tenía un sonido Ahorita ya de ese tiempo ¿Tú cómo has visto ese cambio musical? Sí, pues efectivamente sí Sí, ha ido evolucionando Yo creo que de lo urbano 100% Ha ido evolucionando Un poco más a rock and roll Un poquito más pesado Hemos tratado de no sonar A lo mismo, lo mismo De todas las bandas A recuperar un poco las raíces A irnos a las bases Del rock and roll Y del blues Y bueno, pues esperamos a que Que a la banda le guste Que sea del agrado de todos Y que pues escuchan algo Algo un poco más Pues digamos que diferente A lo que se viene escuchando En todas las tocadas Hemos tenido buena respuesta En los eventos Sobre todo en los eventos bikers Que es donde Pues a la banda le gusta Donde pagan El rock and roll De hecho sí De hecho sí El rock and roll Pues ya pesadillo Este Yo no he visto nada Pero bueno Ah, ¿no? Se los queda el bajista Dice La leyenda De los que el bajista Mira, no queremos decir ¿Qué habla? ¿Qué habla? Eso es para los amortiguadores Ah, sí, también Ya tenemos llantas nuevas Ya tenemos llantas nuevas No, todo está bien, está bien Tenemos buena escuela Eso es lo importante, ¿no? El conocimiento Hay que darle mantenimiento Al transporte Y al estudio, Hilda Porque también ustedes Tienen un estudio Donde se hace grabación Fotografía, videos Sí, de hecho sí Nos dedicamos A la realización De videos También a la Realización De fotografías Diseño gráfico También tenemos Por ahí un programito Que los invitamos A que nos visiten A nuestro programa Del asfalto Al estudio comercial Ah, sí, 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 sí Claro que sí Claro que sí Y bueno, pues ahí Ahí estamos echándole ganas Al rock and roll Y también pues dándole Difusión A todo este movimiento Oye, en el programa Siempre veo que andan Pisteando Se ponen muy pedos Antes de grabar O eso es después O en el proceso ¿Cómo se maneja? Es un poco extraño Porque llegamos normales Llegamos con todo el ímpetu Y siempre decimos No, ahora sí Vamos a Entonces terminamos De grabar como eso De las ¿Qué será? De las 11 a las 4 de la tarde Ya terminamos la canción Y de las 4 Hasta los otro día Ya es la Es la más importante Del proceso Toda la conversación ¿Es porque digo Que las pedazas Son de fin de semana? ¿De cómo funcionó? Sí, sí, sí Efectivamente Saludos al Chava Saludos al Pitis Que por ahí nos están Seguramente observando Dicen que son parte Del equipo Para nuestro querido Agus Que también es una Nueva adquisición Del programa Y que se ha aportado Bastante A todo este proceso Creativo De todos los nuevos talentos Pues que nos digan Bueno, otra vez Las redes sociales Mi gato Que hable el bajista No, pues aquí sí Se tiene que escuchar Es que nunca me oye ¿Qué quieren saber? Este es el César Seguimos con la siguiente rola ¿Qué rola nos van a presentar? Saludos a mi compadre Saludos a mi compadre Ahora sí les llaman Es lo mejor Los compadres La siguiente rola Si quieres Preséntanola Por favor Pero tú, güey Pues sin miedo Ya pasó, güey No te voy a decir nada, güey No, somos séptimo tren Y nos dejamos Con esta rola Que se llama A veces dices que sí Ah, ¿no? Ah, que no es esa No, es otra Esa es de realidad urbana, güey Esa no es ¿Cuál? Noche eterna Ah, que esa no No, que noche eterna Nos vamos despidiendo, amigos Señoras y señores Esto fue A ver, a ver A qué hora A ver, a ver A qué hora Y como todo inicio Tiene un buen final Esta canción se llama Noche eterna Y va dedicada Para todos los amigos Que ya se fueron Esto fue Séptimo tren Y esto es A ver, a ver A qué horas Eso Noche eterna Tiene un buen final Tiene un buen final Apagó las luces Y encendió una estrella fugaz Su mitad suena En otro lugar Todos los amigos Todos los amigos Que se fueron Antes que él Están portados En el disco Cartel Tiene un buen final Una noche eterna Un concierto En mi corazón Tiene un buen final 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 Dicen que a lo lejos, en el cielo se puede escuchar Todas las canciones que escribieron en la ciudad Una gran tocada se está armando ya Aparte de llorar, cada día voy a llegar Una noche eterna de un cabrón Un concierto en mi corazón Un concierto en mi corazón Una noche eterna de rock and roll Un concierto en mi corazón Una noche eterna de rock and roll Un concierto en mi corazón Un concierto en mi corazón Un concierto en mi corazón Un concierto en mi corazón